Hola, muy buenas noches. Qué bueno que estés aquí. Yo sé que vas a aprender cosas muy buenas, de alto valor, así que te felicito. Saludo a los amigos de Perú. Un gran saludo ahí. Me están escribiendo varios ya. Yo voy leyendo un poco para que ya comencemos. Saludo a los amigos de Chile también. Así que gracias a los amigos de Bolivia también. Ahí tengo gente que está entrando. Así que no va a ser un tiempo perdido, sino que más bien vas a aprender cosas de la carpintería en aluminio y muchos secretos y contenidos de muy alto valor. Bueno, comenzamos con el lanzamiento del curso grabado, el más completo de tu país, armado de ventanas y puertas de aluminio. Agarra un papelito y una lapicera y presta mucha atención. Y quiero comenzar con esta frase muy clara que dice, si no luchas por tus sueños, alguien te contratará para que luches por los de él. Es importante que tú comiences a emprender un nuevo negocio antes de finalizar este año y estamos casi a mediados de año y tú puedas aprovechar porque la carpintería de aluminio está creciendo bastante y tiene muchos beneficios que ahora vamos a ir viendo. ¿Para quién es este curso? Es para los que trabajan en cualquier área referente a la construcción, ya sean carpintero de madera, ya sean carpintero de melamina, metalúrgico, herrero o constructores. Así que es importante que si tú ya tienes una carrera que has hecho en todo este tiempo, tú ya tienes tu rubro, estás en el área de la construcción, sea que sea lo que hagas ahí en una obra, en una construcción, es importante que consideres lo que es la carpintería en aluminio. La carpintería en aluminio está creciendo cada día más, la carpintería en aluminio tiene alta demanda en el tema de la construcción, es un material liviano, es un material limpio y ahora desde un tiempo a esta parte se están haciendo muchas cosas de aluminio que aquí en este curso lo vamos a ir viendo, en esta presentación lo vamos a ir viendo. ¿Para quién es este curso? Para personas que les gusta aprender cosas novedosas y algo que está en tendencia como aficionados o también quieren aprender por hobby. Personas que están buscando un negocio para emprender, donde puedan obtener buenas ganancias. Personas que buscan dejar de ser empleados o ayudantes y tienen familia y desean trabajar unidos. Bueno, eso vamos a comenzar ahora el tema de la familia es muy importante y quiero decirte cómo hacer de la carpintería en aluminio un negocio rentable y sostenible. Eso es lo que te vamos a hablar ahora. Nosotros somos varios técnicos de nuestro país, de Bolivia, que hemos grabado este curso y te lo estamos presentando a ti. Todos tenemos mucha experiencia, tenemos más de 10 años en el rubro de la construcción, en el rubro de lo que es la carpintería en aluminio. Tal vez tú has pasado un curso y no te han enseñado bien, no te acuerdas mucho. Nosotros con todos los técnicos que hemos grabado este curso hemos visto conveniente hacerlo de manera online, grabándolo. Porque nosotros hemos dado muchos meses por todo nuestro país, hemos dado diversos cursos presenciales, pero pasaba que los participantes al otro día, a la semana, nos volvían a contactar, a llamar porque no se acordaban cómo se llamaba tal aluminio, cómo se llamaba tal accesorio. Entonces, es mejor tener un curso grabado y eso es lo que te vamos a mostrar el día de hoy. Somos personas con mucha experiencia y quiero decirles que este curso está dirigido para ambos sexos. Pueden hacerlo también damas este trabajo, no hay ningún problema. En una ciudad aquí en nuestro país hay un taller de puras damas, taller de carpintería en aluminio de puras damas. Ellas cortan el aluminio, ellas arman su ventana o su puerta y también ellas se instalan. Así que no hay nada que desmerecer a las damas. El aluminio es liviano, es ligero, es limpio para que ellas también puedan trabajar. Tu oportunidad de una empresa familiar. La mayoría de los técnicos que hemos grabado este curso vía online, trabajamos con nuestras familias y desde nuestra casa. Y eso es lo que nosotros te queremos enseñar. A que tú también trabajes en familia. Es mejor la unidad familiar. Que puedan pensar en un mismo emprendimiento más allá de que tengan diferentes edades, más allá de que hayan estudiado diferentes carreras. Puedan unirse por lo menos en lo que es la carpintería en aluminio. Personalmente yo trabajo con mi familia. Tengo mi esposa, mis dos hijitos grandes de 20 años y de 17 y me colaboran, me ayudan y estamos unidos por lo menos empresarialmente. Vamos por el mismo emprendimiento y obviamente que también tienen sus estudios, tienen otras cosas que hacer, pero igual nos unimos al momento de emprender lo que es carpintería en aluminio. Así que eso es lo que queremos instar. Queremos animar, como le digo, la mayoría de los técnicos que hemos grabado este curso. Emprendemos en familia. Entonces tú también lo puedes hacer. La fuerza de un país es el emprendimiento familiar. En Europa la mayoría de las empresas han comenzado así, emprendiendo familiarmente grandes corporaciones, grandes empresas y esa es la fuerza de un país. Que la familia emprenda y que piense lo mismo, no que un hijo esté por allá, una cosa, la otra hija esté por allá, la esposa un trabajo y el marido otro trabajo. Lamentablemente así estamos en nuestro país, en diferentes países de Latinoamérica, pero es una oportunidad para que puedan emprender juntos. No es por venderles, no es por charlarles, sino que sí se puede. Nosotros lo estamos logrando y eso es lo que vamos a enseñar también en este curso y cómo emprender desde casa. Ventajas de la carpintería en aluminio. ¿Por qué debo emprender en la carpintería en aluminio? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son los beneficios? Es resistente a la lluvia y resistente a cambios climáticos, es resistente a la corrosión, no se rumbre, no se oxida, no se despinta y su mantenimiento es muy mínimo, ¿sí? No necesita un mantenimiento de alto valor. Alta demanda en la construcción, ¿por qué? Tiene diversos y múltiples usos, disponible en diferentes colores. Ahora hay en tono madera, mira aquí tengo una puertita en tono madera, aquí sí se ve un poquito, ¿ya? Entonces, así viene ya diferentes colores el aluminio y ese que es similar madera que está muy de moda y tiene alta demanda en tu ciudad con mucha seguridad. Se adapta a todo tipo de diseño en obra, ahora que los arquitectos quieren ventanales grandes, quieren abertura la más grande posible para el tema de la luz, el tema de la claridad natural y el tema de la aireación, es bueno la carpintería en aluminio por los ventanales que se puede hacer, cada día es mayor la demanda en nuestro país por diferentes razones. Bueno, ahora vamos entrando a lo que vinimos, ¿sí? Esto es lo que tenemos, este es el primer módulo y es lo más comercial en el mercado de la construcción, ¿sí? Por eso queremos comenzar con esto que es línea 20, se puede hacer ventanas, serían las ventanas más comunes, ya las más sencillas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una ventana de tres hojas en línea 20, aquí tenemos una de dos hojas en línea 20. Entonces, tenemos un módulo completito referido a la línea 20, ¿sí? Cuando les hablo de un módulo, es ahí dentro del módulo, este, esta ventana línea 20 tiene como unas 15 elecciones dentro del módulo, ¿sí? Así que empezamos con este primer módulo, esto ya está grabado dentro de nuestro curso de carpintería en aluminio, ¿sí? Está grabado en una plataforma internacional, ya, que aloja cursos a nivel mundial y tiene bastantes años ya en todos los países a nivel mundial, valga la redundancia, y ahí hemos instalado este curso, ¿sí? ¿Por qué lo hicimos así? Porque es una plataforma muy confiable, es una de las más seguras para alojar cursos, así que ahí tenemos nuestro curso de carpintería en aluminio, la plataforma se llama Hotmart, ahí está alojada nuestro curso completo de carpintería en aluminio, y el primer módulo del que estamos viendo ahora es la línea 20, ¿sí? Pasamos a la siguiente línea, esta es la línea 25, tenemos su módulo completito dedicado a la línea 25 y te vamos a enseñar a hacer ventanas de dos hojas con su fijo en la parte de arriba, como ven aquí, ¿ya? Entonces es muy bonita esta ventana y es muy necesaria tal vez, algunos la necesitan y está muy bueno para poder aprender a hacerlo, dos hojas en la parte de abajo y una hoja en la parte superior fija, y aquí tenemos otra de cuatro hojas en línea 25. Este es otro módulo también con varias lecciones dentro, ¿sí? Vamos a continuar. Línea 32, ya hemos pasado las dos líneas más usadas, las más comerciales en varios países de Latinoamérica, y aquí entramos a lo que es la línea 32. La línea 32 sirve para hacer fijos, ¿ya? Como dice aquí, con celosía como este, tal vez necesitas una ventana de tu bañito, necesitas aireación en tu sala, en tu living o un dormitorio, este es ideal con celosía para poder permitir que el aire entre, y aquí hay otra proyectante, así que tenemos su módulo completito para lo que es este modelo de ventana, tenemos su módulo completo para lo que es este modelo de ventana, tenemos otro módulo completo para lo que es este modelo de ventana. Así que como ves, bastante material, un precio económico, y mucho más ahora, si tú logras ver este video, si tú logras estar aquí, vas a ver la promoción enorme que tenemos el día de hoy, quédate hasta el último y aprovecha el gran descuento que hay por lanzamiento de nuestro curso, así que tenemos completito, enseñándote lo que es la línea 32, ¿sí? Para fijos, para proyectantes, y para celosía. Aquí tengo box de baño, tenemos su módulo completo, muchas veces salpica el agua, te ensucia toda la, te moja toda la taza, o te moja todo el baño o la ducha, y estos box de baño son ideales para poder tener esa división entre la ducha o el show door, como le dicen en Chile, y nuestra taza, nuestro baño, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un módulo completo para que puedas hacer tu propio box de baño, ¿sí? Como te dije, cada módulo está conformado por varias lecciones, y ahí tenemos varias lecciones enseñándote lo que es el box de baño. Ahora vamos entrando, vamos avanzando, y mira esto de interesante que se pone, tenemos también módulos para la línea 25 en puertas de aluminio, y tenemos también módulos de la línea 35 en puertas batientes. Así que como ves, hay diversos modelos, ¿ya? Hay diversos modelos, mira este modelo sencillo, tienes que aprender a hacer estos modelos más sencillos para luego ir mejorando, o ir especializándote en lo que es puertas de carpintería en aluminio. Esta es otra puerta que es corrediza de cuatro hojas con una división al medio, ¿ya? Entonces, como ves, son módulos completos, tenemos módulos diversos de la línea 25 dependiendo del modelo, y tenemos otro módulo de la línea 35 igual diferentes modelos, ¿sí? Quiere decir que tenemos varios módulos de la línea 25, porque hay diferentes modelos de puertas, una de ellas es esta, la que está aquí, y tenemos diferentes módulos de la línea 35. También te voy a dar un acceso al Tour, si tú te quedas hasta el último, te voy a dar un premio, un acceso gratuito al Tour, para que tú puedas ver los módulos que hay dentro, y te lo voy a mostrar también por aquí. Así que, continuamos. Estos son otros modelos de puertas, mira aquí los diversos modelos que hay, y nosotros vamos subiendo material a la plataforma. Como te dije, este curso es grabado vía online, 100% práctico, ¿sí? Entonces, tiene muchos beneficios al tener un curso así. Tú lo tienes grabado en tu celular, y puedes verlo en el momento que quieras, lo puedes conectar a tu televisor, y puedes verlo en familia, a modo de ver una serie, a modo de ver una película. Así que, como ves, aquí hay diversos modelos de puertas, y todos esos vas a ir aprendiendo poco a poco. Nosotros vamos actualizando el curso, poco a poco, semana a semana, y hablando de eso, también tenemos mosquiteros. Te enseñamos a hacer mosquiteros ahora que se acerca el calor, se acerquen las altas temperaturas, y empiezan también a venir los mosquitos. ¿Y qué vamos a hacer cuando vengan a la sala, al dormitorio, al baño, no sé, a cualquier parte de tu casa, y son molestosos, y muchos de ellos traen enfermedades, como el dengue, y la chingungunya, y diferentes. Es hora de que tú aprendas a hacer tus propias mallas milimétricas, o también te vamos a enseñar a emprender con las mallas milimétricas. Vas a poder hacer fijos para ventanas, y vas a poder hacer corredizos para el tema de puertas. A veces, abres tu puerta, y ahí también va a estar la malla, también la tienes que abrir, obviamente, para poder salir. Así que tenemos un módulo completito para lo que es malla milimétrica, o mosquiteros para ventanas, y para puertas. Exclusivamente en nuestro curso tenemos todo completo, y esto es lo que te quería decir. Este es un módulo nuevo, como le pusimos ahí el título. Cuando nosotros hemos lanzado el curso la primera vez, no había este módulo. Mira de hermoso que queda, la alacena de cocina, mira esta cajonería, o bajo mesada, hecha de aluminio. Es muy linda. Mira esta en color blanco, y mira la otra en color negro. Así que tenemos ya este módulo en nuestro curso de carpintería en aluminio, completito para que tú hagas las alacenas y la cajonería, o bajo mesada, de tu cocina. O, si deseas emprender, estaría buenísimo para que tú lo puedas hacer. Así que, mira, ese es un módulo nuevo, y así nosotros vamos a ir agregando, agregando más módulos, sin que vuelvas a cancelar, sin que vuelvas a ingresar, ya no vas a volver a hacer el pago, ¿sí? Así que esto está muy lindo. Aquí tenemos puertas muy modernas, que también son de aluminio. Similar madera, como dice ahí, pero de aluminio. Mira este modelo tan bonito. Así que tenemos estos modelos incluidos dentro del curso, y vamos a ir subiendo otros más, como te dije, sin tener que volver a cancelar, sin tener que volver a hacer otro pago. El curso te llega a tu celular y lo vas a tener ahí. Y vas a poder ver las actualizaciones que colocamos, diferentes los técnicos de diferentes ciudades de nuestro país. Así que, también te vamos a mostrar aquí, y no necesitas mucha inversión para comenzar a emprender, ¿ya? La carpintería de aluminio, si bien es cierto, está teniendo mucha demanda en el tema de la construcción, es una de las que menos inversión necesita para poder comenzar un taller básico de la carpintería de aluminio. Y obviamente que hay máquinas, hay troqueladoras, hay máquinas más caras, más pesadas, pero para comenzar solamente necesitas una ingratadora similar a esta, que con seguridad en tu ciudad la hay, y necesitas algunas de las herramientas de aquí, como taladrito, destornilladores que sí o sí debes tener en casa, metro debes tener en casa, lentes para protegerlos, las tienes en casa. Así que, no necesitas mucha inversión, tal vez tú digas, pero para empezar a invertir, para empezar el negocio, me va a costar y de dónde voy a sacar plata. No necesitas tanto, y de los mismos trabajos que vayas haciendo, puedes ir también comprándote herramientas. Tal vez necesitas para tu casa, y tú puedes hacer tus propias ventanas y tus propias puertas con este curso. Así que, vamos finalizando, por ahí me preguntan, me hacen pregunta y me dicen, ¿a cuánto el precio? Tenga un poquito de paciencia, y me dice, saludo al Perú, Lima, Perú, Piura también, bueno, mucho gusto, muchos saludos, y qué bueno. Felicidades porque estás aquí, te felicito porque has llegado hasta aquí. Te voy a dar grandes sorpresas, grandes novedades, y súper descuentos para que tú tengas este curso en tu celular. Lo puedas ver en el momento que tú desees. Así que, un gran saludo también me dice Oruro, un gran saludo a Oruro. Ahí me escriben también de La Paz, de La Paz, buenísimo. Un gran saludo, así que me alegra que estén ahí, y yo les voy a saber retribuir dándoles buenas noticias sobre este curso que estamos lanzando. Beneficio del curso online. ¿Cuáles son uno de los beneficios de este curso que tenemos grabado, ya? Acceso al curso para siempre, ya? Es importante eso. Tú hagas el pago ahora y accedes al curso mediante esta plataforma internacional, y lo tienes para siempre. Bonos para acelerar tu aprendizaje. Nosotros te vamos a dar bonos. Vas a tener el grupo de apoyo privado en Facebook y en Telegram. Ahí vamos a estar todos los técnicos que hemos grabado este curso. Somos más de cinco, y ahí vamos a estar colaborándote en vivo y en directo en lo que tú necesites. Y de paso vamos a poder interactuar con otros emprendedores en la carpintería de aluminio de diferentes países como Chile, Perú, Uruguay, Bolivia, y diferentes países que nos compran. México, Estados Unidos también. Actualizaciones constantes, gratuitas, así como te dije que la alacena de aluminio y la cajonería, la bajo mesada de aluminio, la hemos subido recién. Así te va a llegar actualizaciones constantes según los modelos que vayamos haciendo. Como tú sabes, esto es nuestro rubro, este es nuestro trabajo principal. Somos profesionales en la carpintería de aluminio. Entonces, te vamos a subir conforme tengamos modelos o trabajos que hacer. Y nosotros nos grabamos y vamos subiendo el material para que tú lo tengas ahí 100% práctico. Acceso al curso a la plataforma de tu PC desde tu tablet o celular. Ya vas a tener acceso al curso desde tu celular. Horario inflexible. No necesitas venir a las 8 de la noche aquí, sino que nos vemos como será ahora por Zoom. Por un horario, pero tú lo ves el momento que desees. Tú lo puedes retroceder, lo puedes adelantar. Está todo grabado y tú puedes aprovechar de verlo ahí. Enseguida vamos a entrar. Mira, te voy a mostrar cómo tienes que ingresar. Ya te voy a mostrar en vivo y en directo. Voy a entrar al curso. Vas a ver cómo lo voy a abrir yo aquí desde mi pantalla y vas a poder ingresar rápidamente aquí a tu plataforma. Mira, ingreso aquí. Yo soy el productor, uno de los productores, ya, de este curso. Entonces entro de esta manera, pero tú vas a entrar muy similarmente a la plataforma. Ya, entonces vas a poder acceder. Ahora esperemos que cargue un poquito. Se pone un poco lento en nuestro internet, pero como ves ahí, ahí está la plataforma de Hotmart. Ahí es donde está alojado nuestro curso. Ya vas a averiguar. Esta plataforma tiene más de 10 años a nivel mundial y aloja diferentes y diversos cursos, ya. Tal vez ya tienes uno. Y aquí en Hotmart está nuestro curso, ya el más conocido. Entonces lo hemos visto que es la que menos falla, la que mejor trabaja. Y no podíamos nosotros poner nuestro curso en una plataforma que... Que nos falle en una plataforma que no ande muy bien. Aquí está. Mi hija se llama Jocelyn María Valdés. Con ella hemos... Y ahí he alojado el curso que hemos creado nosotros, ¿sí? Así que... Tenga un poquito de paciencia. Así se pone un poco lento el internet cuando me conecto por Zoom, pero... Quiero mostrarte cómo te va a llegar a tu celular. Quiero mostrarte los módulos. Quiero mostrarte cómo tú puedes... Como yo soy el productor de los productores, yo tengo esta opción que dice ver como productor, ven como alumno y ver como alumno gratuito. Entonces, ahora... Aquí como alumno... Aquí como alumno... Mira... Vamos a poder ingresar... Aquí debo colocar... Y aquí ya estoy dentro... Aquí arriba las tres rayitas las abro. Aquí están todos los módulos. Introducción al curso. Tiene cuatro lecciones. Ventana de dos hojas línea 20 con troqueladora. Tiene cinco lecciones por ahora. Ventana de cuatro hojas línea 20 por troqueladora. Tiene tres lecciones por ahora. Aquí tenemos ventana de dos hojas línea 20. Tiene diecisiete lecciones. Como ves, mira, completito. ¿Ya? Medía la abertura y desglose del aluminio. Descuento y desglose de aluminio y vidrio. Corte de aluminio. Destaje de perfumbre. Todo. Este solo... Mira, diecisiete lecciones en la ventana de dos hojas línea 20. Haciéndolo manualmente. ¿Ya? Estos son hechos con troqueladora. En el momento que tengas troqueladoras puedes ver esas lecciones. Pero si no tienes la troqueladora, no hay problema. Aquí puedes ver esta que es manual. ¿Ya? Puerta de la línea treinta y cinco. Este es un bonito modelo. Enseguida vamos a entrar. Aquí tenemos ocho lecciones. ¿Ya? Siete, perdón. Puerta de la línea treinta y cinco. Modelo dos. Tenemos tres por ahora. Puerta de la línea treinta y cinco. Modelo tres. Tenemos seis. Y así sucesivamente. Mira, aquí tenemos ventana de la línea treinta y dos. Con celosía. Ventana. También tenemos cajonería de cocina. Aquí está. ¿Ya? Y tenemos así varios módulos listos para que tú disfrutes de esto. Digamos que tú necesitas una ventana de la línea 20. Necesitas para tu dormitorio. Y lo quieres hacer. Entonces, te entras por aquí. Y ahí está. Escucha. Le pones play. ¿Sí? El fijo no lleva ni un asesorio ni felpa ni rodamiento, obviamente. Ahí agrandamos. Así que golpeamos un poquito. Apretamos la imagen. El bulete agarra muy fuerte al video. Es todo justito. Hay que apretar. Agotar un poco. Como te dije, trabajamos con esta familia. Y ya está. Mi esposa trabajando. Que ya en algunos videos de este módulo. También tenemos damas técnicas aquí. Y algunas de ellas también grabadas. Así que ahí está. En ese caso, mi esposa está grabando este video. Colocamos el tornillo. Y ya vamos uniendo las dos esquinas. Pongo pausa. Salgo de este video. Y me entro a otro. Mira, aquí te voy a mostrar. Puedo entrarme al armado de hoja corrediza. Ahí está. Puedo entrarme al asegurar el marco al muro. Colocado de ambas hojas en la ventana. Asegurar la hoja fija. Armado de la hoja fija. De estágica al lado del gancho. Mira ahí. Lo agrando la pantalla. Ahí está. Ahí lo tenemos. Completito. Si quieres, tú puedes adelantar. Mira. Ahí. Puedes retroceder. Le pongo pausa. Me entra otra lección. O sea, si necesitas hacer ventana, te entras a este módulo. ¿Me entiendes? Si necesitas hacer puertas, aquí está. Te entras a este módulo. Mira. Aquí tenemos puerta de la línea 35. Digamos que necesitas la puerta de tu baño. La haces tú mirando este módulo. Ahí está. Activo el audio. Y procedemos ahí a apretar más o menos 8 milímetros a un centímetro. No importa si se pasa con la pantalla. No menos. Para el espacio del angular. Hacemos este desgaste ahí en la orillita. Arriba y abajo de cada pierna. ¿Ya? Arriba y abajo. Entonces, lo bueno, mira, lo puedo adelantar. Ahí está. Arriba y abajo en ambas piernas. Ahí estamos presentando. Ya. Y ahí está. Ahí está. Zócalo. Así va a quedar. Ahí está. Entonces, digamos que vas a hacer esa puerta. Y te pones a mirar ese módulo. De esa manera. Si quiero, me entro a este módulo. Ahí está. Esperamos que cargue. Está un poquito pesado. Ya. Pero. Así tú puedes entrar. Esa es una. Ahora podemos entrar a este módulo 3. Es lo mismo colocado de chapa. Mira. Aquí está el colocado de chapa de la puerta del modelo 3. Así que tú paso a paso puedes ver todos estos videos. Paso a paso puedes aprender. Y lo bueno es que lo vas a tener grabado. Ahí está. Voy a dar medidas aquí porque las medidas. Ahí está. Pero no. Obviamente yo estoy usando mis mediciones. Ahí te apunta la flechita verde. A veces por ahí. Cual aluminio estamos cortando. Le pongo pausa. Me voy donde tengo que ir a mi responsabilidad. Y vuelvo nuevamente. Le pongo play. Y continúo con mi lección. ¿Sí? ¿Qué tal? Entonces, eso es lo bueno de tenerlo grabado. Muchas veces si vas a un curso presencial, te vas a olvidar. Y no te vas a recordar cómo debe ser lo bueno de tenerlo aquí. Mira, aquí vamos a entrar una celosía. Esta es una línea de celosía. Este es una celosía de bañito. Así que, como te digo, nosotros lo vamos a ir actualizando. Así te va a llegar el curso. Así lo puedes abrir desde tu tablet, desde tu PC o desde tu celular. Conectarlo. Mira, este video tiene más de 7 minutos. Ahí está la celosía. Así que, están ahorita viendo esto. Me mandan un mensaje. Y esto es lo que les quería decir. Me dicen, quiero hacer el tour gratuito dentro del curso, Nelson. Nelson, enseguida les voy a decir el precio a los que quieren ya pasar el curso completo. A los que quieren ya ir viendo el curso, ya nomás realizan el pago de manera, con tarjeta de débito, en la plataforma de Hotmart. Ese instante les llega su correo electrónico y el curso completo. Pero si tú estás ahí escuchándome y quieres hacer un tour gratuito, porque muchos les confían y dicen, no, por ahí me mienten. Por ahí me engañan, por ahí ya me engañaron la otra vez, me dijo alguien. Entonces, si tú tienes miedo, puedes también ingresar. Me dices, este. Quiero, quiero hacer un tour gratuito. Yo te paso el acceso y la manera como vas a ingresar a este curso y hacer un tour gratuito. Y dentro del curso, obviamente, si es gratuito, no están habilitados todos los módulos, no están habilitados todas las lecciones. Y ahí te va la opción de cancelar directamente en la plataforma también, ¿sí? Pero esa es una novedad. Ahora voy a tener otra novedad. Así que espérame un tantito. Voy a continuar con mi imagen aquí. ¿Ya? Permítame. Vamos a entrar a nuestra diapositiva que hemos preparado. Así que, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? A ver, escríbame ahí. Muy interesante. Me dice ahí una persona. Y todavía no es nada de lo que les voy a mostrar. Así que esos son los beneficios de tener un curso online grabado. Ustedes han visto. Le pones play. Le pones pause. Ves el momento que tú quieras. Sin ningún problema, ¿sí? Curso de carpintería en aluminio 2x1. Tenemos una de las promociones que tenemos dos cursos al precio de uno. Como has visto ahí los módulos. Te enseño a hacerlo de manera manual. Sin troqueladora. Y te enseño a hacerlo con troqueladora. Tú me dirás, no tengo la troqueladora. No importa. Entonces, te enfocas de manera manual. Y en un momento, si ganas dinero. Si tienes muchas ventanas para hacer. Te compras una troqueladora. Y miras los videos. Ventanas o puertas con troqueladoras. Así que, dos cursos al precio de uno. Y este es el precio que tiene el curso. Pero no quiero que te asustes. Hay varios me preguntó precio, precio, precio. Y ahora se están ya medio que quieren salirse. El precio está a 150 dólares. El precio normal. Pero como te dije, aquí estamos con un lanzamiento. Y estamos con un precio económico. Estamos con oferta. Y tú puedes aprovechar de poder escribirme. Para que yo te reserve tu cupo. Y tú puedas ingresar. No a 150 dólares. No a 150 dólares. Ya no así. Ya. Ya no así. Sino que vas a ingresar a tan solo 100 dólares. Mira esta promoción de hermosa. Mira esta promoción. Que no puedes dejar pasar. A solo 100 dólares vas a tener todo el curso de carpintería en aluminio. Ya. En tus manos lo vas a tener. Lo vas a tener en tu bolsillo prácticamente. Tú se lo agarra que la tecnología ha crecido con esto del chat GPT. Con esto de la inteligencia artificial. No podemos seguir yendo a cursos presenciales. Y qué tal si se vendió otra pandemia. Tenemos que estar preparados. Tenemos que estar listos. Para poder nosotros estudiar directamente en casa. O sea se acuerdan cuando la pandemia no podían ir a la universidad. A los colegios. No podían ni salir a trabajar ni hacer nada. Ni visitar a la familia. Entonces por eso todo se ha digitalizado. Y es hora de que tú también empieces a aprender. Nosotros hacemos lanzamiento de cursos. También te vamos a enseñar aquí. Cómo emprender desde casa. Cómo captar clientela mediante las redes sociales. Aprovechando lo que es la tecnología. Así que solo por lanzamiento. A tan solo 100 dólares. Vas a poder ingresar al curso de carpintería en aluminio. Pero para un momento. No te vayas. Tengo otra súper promoción. 100 dólares le va a costar. A las personas que quieran. Me digan. Me escriben en mí. Me mandan un mensaje. Yo soy el administrador del grupo de WhatsApp. Donde te encuentras. Ya. Me manda un mensaje. Y me dice. Quiero ingresar al curso. Quiero ingresar al Tours. Quiero ingresar al Tours del curso. Y ahí adentro. Quiero hacer el pago. Eso te sale 100 dólares. Sí. Entonces. Pero si tú. Quieres aprovechar esta súper promoción. Si tú me pides. Quiero hacer el pago. Ya no más. A solo 80 dólares. Te voy a dar el curso. Si tú me dices. Nelson. Pásame el enlace. Para pagar. Pagas. Pones tu correo ahí. Solo 80 dólares. Te va a costar. Mira cómo. Vas a hacer. Para hacer el pago. Te voy a mostrar. Es muy fácil. Como te digo. La tecnología. Es increíble. Lo que ha crecido. Lo que ha avanzado. Y nosotros no podemos seguir así. Lo mismo que hace años. Lo mismo que nuestros abuelitos. O lo mismo que nuestros padres. Entonces. Quiero mostrarte aquí. Cómo vas a realizar. Tu el pago. Tú me dices. Mándame el enlace de pago. Y. Quiero comprar. A 80 dólares. Obviamente. Que no va a estar. El monto. Como dice ahí. 729. Bolivianos. Ya. De Perú. Aquí arribita. Le cambias. Al precio de Perú. Pero yo te voy a hacer. A 80 dólares. Tú me dices. Quiero. Ingresar. Ya no más a 80 dólares. Vengo del video. Me dices. Sería 390 soles. Sí. Si eres del Perú. Vas a pagar 390 soles. Si eres de México. Vas a pagar. 2.053. Pesos. Pesos mexicanos. Ya. Si eres de Argentina. Vas a pagar. 38.324 pesos. Argentina. Entonces. Aquí lo cambias. Si eres de Bolivia. Ya. Si eres de Chile. Vas a pagar. 106 dólares. Con 70 centavos. Y si eres de Bolivia. Aquí está. Entonces. Incluso. Donde tú abras. Si lo vas a abrir en tu ciudad. Te va a salir en la moneda. Que. De la que tú manejas. ¿No? Aquí está Bolivia. 729 bolivianos. Así van a pagar. 729 bolivianos. 100 dólares. Van a pagar las personas. Que me digan. Quiero hacer el tours. Gratuito. Dentro del curso. Ahí dentro del curso. Tú pones pagar. Y vas a pagar este monto. Pero si tú me pides. Dame. El enlace. Quiero hacer el pago. Directo. Te va a salir 80 dólares. ¿Sí? Y. Ahí. Se va a cambiar solo. Mira. Vas a poner tu nombre completo. Vas a poner tu email. Eso es importante. El email. Es muy importante. Ahí te va a llegar el curso. El momento que tú canceles. Confirma tu email. Vuelves a confirmar nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí es donde te llega el curso. ¿Tienes un compón de descuento? Sí. Te lo acabo de dar. A 80 dólares. Te lo voy a pasar. Ya no a 100. Ya sabes. Si entras. Si me pides directo. El enlace de pago. Te hago 80 dólares. Ya. Solo 5 personas necesito. Solo 5 cupos. Tengo con 80 dólares. Y tengo 10 con 100 dólares. Entonces aprovecha. Corre rápido. Rápido mueve los deditos. Me dice Nelson. Pásame el enlace para pago. Quiero pagar los 80 dólares. Te lo damos a 80 dólares. Y si me dices. Quiero hacer el tour gratuito. Ahí te va a salir 100 dólares. Ya no poder cambiar. Porque ya vas a estar adentro. ¿No? Pero no vas a poder ver. Hasta que cancele los 100 dólares. Entonces. Confirma tu email. Ahí es donde te llega. Un correo de Hotmart. Para que de ahí. Ingreses al curso de Carpintería en Aluminio. Tarjeta de crédito. Dice ahí. Pero no importa si tienes de débito. Lo dejas ahí. Número de la tarjeta. Eso está adelante. Son cuatro grupos de cuatro. O sea. 16 números. Nombre del titular de la tarjeta. Si te lo está pagando un amigo. Un hermano. Un familiar. No sé. El nombre del titular de la tarjeta. Ahí dice el mes. Que dice en la parte de abajito. En la tarjeta. Adelante. El año. También. Y el CBB. Está atrás. ¿No es cierto? Ahí está. Mira. El mes. Ahí pones el mes. El año. Y. El CBB. Se da vuelta. La tarjetita. Está atrás. ¿Sí? Entonces. A no olvidarse. Aquí vas a poner el nombre completo. Digamos que. Juancito. Un ejemplo. Juan. Tu email. Ahí vas a poner tu email. Aquí el otro email. No. Perdón. El mismo email. Pero confirmando. No importa. Dejarlo en tarjeta de crédito. Si tienes tarjeta de débito. Número de la tarjeta. Ahí está. Mira cómo se va marcando ahí. Nombre del titular. Juan. También. Obviamente. Digamos. Y. El mes. Ahí está. Ahí está. El año. Y el CBB. Que es la parte de atrás. Ahí está. Mira cómo se ha ido atrás. ¿Ya? Entonces. Y. Comprar ahora. ¿Ya? Comprar ahora. Obviamente. Si tú me pides el enlace. El enlace directo. Para pago. No te va a salir. Cien dólares. Ni setecientos veintinueve bolivianos. Te va a salir menos. A razón de ochenta dólares. Pero si tú ya estás dentro. Haciendo el tour. De ahí vas a pagar. Setecientos veintinueve. O cien dólares. O lo que te cueste. En soles. O en pesos chilenos. Dependiendo. Donde te encuentres. Pues así que. Esa es la manera de pagar. Qué bueno que estés aquí. Así que ya. Te he prometido darte ahí. Este. Algunas cosas. Y ahí está. Ya te he dado. Te he dado este. Varias cositas. Mira. Ochenta dólares. Está un regalo. Puedes aprovechar. Escríbeme por. Por. Por WhatsApp. Aquí estoy viendo. Ya me están escribiendo. Qué bueno. Buenísimo. Sí. Voy a guardarte el curso. Me dice. Guárdeme un. Un acceso. Así que. A ver. Buenísimo. Buenísimo. Ya me quedan solamente. Tres cupos. Para que puedas ingresar. Con este precio. De ochenta dólares. Económico. Y. Como ya sabes. El. El pago es una sola. Ves. Y ya accedes. Al curso. Carpintero en aluminio. Con todos sus. Sus accesos. Con todas sus actualizaciones. Que van. Van a tener. A solo ochenta dólares. Lo vas a tener. En tus manos. Mira. Aquí te vuelvo a mostrar. Un poquito. Ya. El precio normal. Como ves ahí. Es ciento veinte dólares. Pero ya no está. Ciento veinte. Te estaría haciendo. Con la gran rebaja. A solo ochenta dólares. Cuando te llegue. No. Ya. Mira. Cuando te llegue. Esto. Ya. Yo te voy a mandar el enlace. Te va a llegar eso. Tú le pones comprar. Obviamente. Te va a decir aquí. Ochenta dólares. Ya. Ya no va a decir. Este. Ciento veinte. Pones comprar. Y. Automáticamente. Te va a llevar. A esta pantalla. Ya. Aquí. Si. 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 No ha cambiado. Automáticamente. Tu país. Tú lo puedes cambiar. Aquí. Cito. Pones Chile. Perú. Ecuador. Estados Unidos. España. Donde sea. Que. Que eres. Ya. Y. Entonces. Entonces. Comienzas a llenar todo. Aquí. Pones tu nombre completo. Tu email. Donde quieres que te llegue el curso. Confirmas tu email. Ya. Y el cupón de descuento. Ya te lo estoy dando. Con ochenta dólares. Yo te lo voy a pasar el momento que tú me digas. Nelson. Quiero entrar. Ya no más al curso de carpintería en aluminio. Habilitas compra por internet. En tu tarjeta de débito. Y realizas la compra. Y aquí va a decir. Tarjeta de crédito. No importa. Lo dejas ahí. No te preocupes. Pones la tarjeta. El número de tu tarjeta. Pones el nombre del titular. Pones el mes de la tarjeta. El año de la tarjeta. Y el CV. Que está en la parte de atrás. Y. Detalle de compra. Le puedes poner. Curso de carpintería en aluminio. O curso online. Y. Comprar ahora. Obviamente. No va a estar. A. 120 dólares. Ese es el precio normal. Solo por hoy. Está a 80 dólares. Aprovecha. Escríbeme en este instante. Y me dices. Dame el enlace de pago. Y te va a salir. Solamente. 80 dólares. Y eres parte. De todos estos beneficios. Que te estoy mostrando. Hay dos caminos. Que tú puedes tomar. Es depende tuyo. Tú dirás. Nada. Toda esa información. Hay en YouTube. Para qué le voy a pagar a Nelson. Está bien. Hay en YouTube. Es más. Nosotros tenemos. Varias plataformas. En TikTok. En Instagram. En Facebook. Y en YouTube. Diferentes. Páginas. Donde subimos videos. Y tú vienes de una de ellas. Pero ahí no está completa la información. Ese es para captar clientela. Tú lo sabes. ¿Sí? Entonces. No están todos los secretos. No vas a poder hablar con los técnicos que has grabado. Estás solito. Sin compañía. Y vas a dar muchas vueltas. Para llegar al mismo punto que es aquí. Pero si tú decides invertir. Si tú decides. Bueno. Veo que el curso es bueno. Y estos chicos son profesionales. Nelson y los técnicos son profesionales. Y decides invertir. Un dinero que es una inversión. ¿Sí? Estás invirtiendo para conocimiento. Estás invirtiendo para ti. Para aprender. Para algo del futuro. Que te puede sacar de la pobreza. Que te puede ayudar. A mejorar. Y a llegar tal vez a tus sueños. Ahí está. Un curso que vale la pena. Yo te lo puedo regalar el curso. Pero no lo vas a valorar. Cuando lo recibes de regalo. No lo valoras. Dime si es verdad. No lo valoramos cuando nos regalan. Pero si pagamos. Si valoramos. Eso ayuda a que nosotros también nos movamos más. Te ayudemos mucho más. Y subamos mucho más contenido. Y lo vamos a seguir haciendo. Ahí. Contenido de nuestro curso. Ya que tú entrarías pagando. ¿No es cierto? Así que aprovecha. Ve de esta manera. Que la mejor. No es por venderte solamente. Sino que yo te aconsejo. Y te vamos a ayudar bastante. Todo lo que hemos aprendido. En todos estos años. Te lo vamos a dar. Y aprovechando la tecnología. Que podemos estar de un país a otro. Así que. Pídeme en este instante. Nelson. Quiero el enlace para hacer el pago. A 80 dólares. Escríbeme así. Y yo te voy a pasar el enlace de 80 dólares. Ya no te paso el de 100 dólares. ¿Sí? Ganancia. Lo más lindo. Ahí me preguntaba. Justamente hay una pregunta. Y me dice. ¿Y cuánto se gana? ¿Cómo es? ¿Está bien? Mucho bla, bla. Y 100 dólares. 80 dólares. Bueno. Me parece bien. Pero ganancia. Me dice. Entonces. Te voy a explicar aquí un poquito. Riel superior. Dice aquí. Entonces. Vamos a. La riel superior. Es esta. Riel inferior. Dice aquí. La riel inferior. Es esta. Y dice. Y dice que. De riel superior. Va a necesitar un metro. Riel inferior. Un metro. Que más o menos. Sale dos dólares. Lo he sacado. Ese precio. Y digo en dólares. Porque tengo personas. De muchos países. Aquí mirándome. Entonces. Es conveniente. Decírtelo en dólares. ¿Ya? Entonces. La jamba. La jamba. Es esta. Primero hablamos del marco. ¿Ya? La jamba. Es esta. Y necesitamos dos metros. Porque se repite la jamba. Como ves. A ambos extremos. Y me sale más o menos cuatro dólares. Ahora vamos a ir con la pierna. Ya entramos a lo que es. El. La hoja. La pierna viene aquí. Pero es la hoja. Es ya el interno. Y aquí viene la pierna. A ambos extremos. Y necesito dos piernas. De dos metros. Y que serían cuatro dólares. Ahora. Me dice. En. Gancho. El gancho. Viene aquí. Ahí viene el gancho. Como dice su palabra. Gancho. Que engancha. Sí. Engancha. Ahí ya. Entonces. El gancho. También necesito dos. Y más o menos. Son cuatro dólares. Que se va a usar. Y. Ahora vamos a ir. A lo que es. Zócalo. El zócalo viene aquí. Zócalo arriba. Zócalo arriba. Y zócalo abajo. Estamos hablando en la hoja. Entonces. Necesito dos metros de zócalo. Que también son cuatro dólares. El vidrio. Que sería este. Sí. Ahí está. Y más accesorios. Ya. Que todo sería. Un total de treinta y un dólares. Aproximadamente. ¿A qué quiero llegar? Más o menos. Al cliente. Le cobran cincuenta dólares. El metro cuadrado. Si tú necesitas una ventana. Te van a cobrar entre cincuenta y sesenta dólares. El metro cuadrado. Esto es lo más bajo. Que tú corres lo más bajo. Cincuenta dólares. Te ganas veinte dólares. Por metro cuadrado. Más o menos. Un estimativo de una persona que está aprendiendo este emprendimiento de carpintería en aluminio. Puede hacer entre cinco metros cuadrados y ocho metros cuadrados al día. Entonces tú. Saca tu multiplicación por cada metro cuadrado. Más o menos. De una ventana. Que es lo más comercial. Obviamente de puertas ganas mucho más. De alacena. De cocina. De cajonería. Ganas mucho más. Entonces veinte dólares por metro cuadrado más o menos. Te ganas. Por un metro cuadrado que tú hagas. Si son cinco metros. Si algún día te pones bien práctico. Bien capo. Ya. Con mucha experiencia. Ya vas a hacer más de diez metros cuadrados. Entonces haz pluma. Sácale tú. Los montos. Multiplica. Así que eso es lo que tú puedes ganar. Y son muy buenas opciones. El curso online te da acceso de por vida. Actualizaciones constante. Y clases nuevas que se suben al curso. Sin ningún pago. Que tengas que adicionar. Eres libre de ver el curso cuantas veces quieras. Y a la hora que tú deseas. Esta plataforma. Este curso te respeta a tu tiempo. Cómo te mueves. No tienes tú que venir. Y cumplir unos horarios conmigo. Ni nada. También al finalizar tú el curso. La plataforma solita. Automáticamente te da. En tu certificado. Ya. Como te dije. Todo es tecnologizado. Y vas a tener tu certificado. Ahí. Vía online. Y también vas a tener un grupo. VIP de apoyo. Ya. Donde ahí. Ya tú también vas a poder ya escribir. Ya. Vas a poder escribirnos. Mediante Telegram. Y mediante Facebook. Un grupo cerrado. Donde van a estar todas las personas. Vamos a interactuar. Los que han comprado el curso. Los que han invertido. Ahorita tú estás en un grupo cerrado. Donde no puedes mandar mensajes. No puedes hablar con los técnicos. Pero cuando tú hagas la compra. Automáticamente. Va a haber un enlace. Que te va a llevar al grupo. Donde tú puedes hablar con todos los técnicos. Y interactuar con los demás participantes nuevos. Que están emprendiendo la carpintería en la carpintería de aluminio. Así como tú. Así que la carpintería de aluminio. Les va a dar el pie a emprender en el rubro del futuro. De la construcción. ¿Por qué? Porque mira. Tan amplio que es esto. Ya. Mira. Hay vidrio templado. Corredizo. Para puertas. Con seguridad. Tienes uno en tu casa. Puertas de vidrio. Templado en batiente. Y ventanas. Corredizas. En templado. ¿Quién no necesita ahora vidrio? Y también mira. Te puede dar pie a aprender todo esto. ¿Sí? ¿Ya? Este ojo. No es un curso de vidrio templado. No es un curso de fachadas. Es un curso de carpintería en aluminio. Lo más básico. Lo más común. Lo más usable. Lo que te puede generar bastante ingreso. Y bastantes ganancias. Porque es lo más usado. Y lo más rápido de aprender y de hacer. Luego hay fachadas. Como te digo. Esto es muy amplio. La carpintería de aluminio. Entra a lo que es la construcción en seco. Esto es muy amplio. Y puedes aprender. Más adelante. A hacer fachadas. ¿Sí? Ya nosotros vamos a tener grandes novedades. Junto con todas estas cosas. Pero. Solo quiero mostrarte. Como te decía. Mira. Las barandas de aluminio. Prácticamente. Esto es el material del futuro. Mira las barandas de inoxidable. Todo eso va conectado a lo que es carpintería en aluminio. Más allá. Tal vez ya no se hagan barandas de fierro. Tal vez ya no se hagan los portones de fierro. Y te estás quedando ya sin trabajo. Si tú trabajas con la madera. Ya no se hace puerta de madera. Ya te he mostrado. Mira esta puerta bonita. Mira esta celosía también de bonita que tengo aquí. Mira esta celosía. Así que todo esto vas a aprender a hacer tú. En pocos pasos. En pocos videos. Paso a paso. Y lo mejor es que lo vas a tener grabado. Ahí en tus manos. En tu celular. Y vas a poder verlo con toda tu familia. Así que si tú trabajas con fierro. Tal vez ya no te contraten para hacer barandas. Y vas a tener que aprender a hacer de aluminio. Si no te vas a quedar sin trabajo. O como dicen los mexicanos. Sin chamba. Así que mira aquí los portones. Ya están de moda. Hacerlo de aluminio. Tú vas a ver por ahí. Presta atención. Muchos portones son de aluminio. Portón y puerta de calle. ¿Por qué? Porque no se arruina con la lluvia. No se arruina con el sol. Mira a la escena de bonita. Esta mira en color madera. Cómo ha quedado. Así que si tú haces trabajo de melamina. Trabajo de madera. Esta es una buena oportunidad para que emprendas la carpintería en aluminio. Mira las vitrinas también de aluminio. Que puedes aprender a hacerlo. Pero primero. Lo primero. No te mezcles con tantas cosas en la cabeza. Emprende lo que es ventanas. Puertas. Línea 32. Línea 20. Línea 25. Línea 35. Empieza con eso. ¿Sí? No te mezcles tanto. Al final piensas en muchas cosas y no agarras nada. Así que da un paso. Es tu oportunidad. Mira también lo que ya más adelante puedes aprender. Lo que es cielo falso de PVC. Por eso te decía. Esto te va a dar pie. A todas estas cosas. A lo que es la construcción en seco. Todo lo que es el aluminio. Entra en lo que es construcción de seco. Mira esta fachada de alucobés. Es otro material de aluminio. Pero ya vienen placas. Así como viene el drywall. También placas de yeso. Así como viene el PVC. Entonces. Es hora. De que tú emprendas. El negocio del futuro. Y empieces con lo más básico. Con lo que te genera dinero. Más rápido. Con lo que tiene más demanda. En la construcción. En tu ciudad. Donde tú vives. Y así ya no pierdes esos trabajos. Te ha pasado que a veces le haces un trabajo al cliente. Y el cliente te dice. Me lo puedo hacer las ventanas de aluminio. Uy no sé. Me lo puedo hacer las puertas de aluminio. Uy no sé. Me lo puedo hacer la pared de drywall. Uy no sé. Al final. Te perdiste ahí. Varios trabajos. Y ahora tú puedes entrar a una obra. Y. Tratar de hacer. Casi todo el trabajo. Como una empresa constructora. Sí. Así es como estamos trabajando. Y eso es lo que te hablamos en este curso. Para finalizar. Mira esta gran novedad. Que está ocurriendo en varias ciudades. Puertas de PVC. Como te decía. También el aluminio te da pie. A poder ver. A poder entender. Lo que es vidrio de BH. Doble vidriado hermético. Esto ya son puertas. Y ventanas térmico acústicas. No te ofrecemos esto. Porque. Es más complicado. Si no sabes el aluminio. Pero si tú aprendes el aluminio. Como te dije. Te da pie. Aprender todas estas cosas. Y te facilita. Poder. Hacer esto. Pero. Para esto. Ya es una inversión más grande. En maquinaria. Por eso te dije. Vinimos a mostrarte. Lo que está más. A tu alcance. Más a la mano. Para emprender. Ya no más. Así que aprovecha. De ingresar. Ahora el curso. No te olvides. Manda un mensaje. Y me dices. Nelson. Quiero el enlace. Para pagar los 80 dólares. Quiero el curso. De carpintero en aluminio. Y. Yo te voy a pasar el enlace. Para que tú entres. Así que. Muchas gracias. Aprovecho. Para mandar saludos. Ahí nuevamente. A los amigos de Chile. Muchas gracias. Ahí. De Remso. Un gran saludo. Remso. Algún día estaremos por ahí. Chile. Ahí también escriben. En el Perú nuevamente. Lima. Me dice ahí. Ahí está. Muchos saludos. A los amigos peruanos. Mande un mensaje ahí. A mi. A mi. A mi privado. Y yo le envío el enlace. Muchas gracias. Por estar aquí. Comparte esto. También a los amigos de Bolivia. Muchos saludos. Así que. Escríbame. Los espero. Muchísimas. Gracias.